Tenemos jóvenes entre 18 y 28 años de la comuna 18 de Cali, donde les dimos formación en mecánica de motos y dimos adicional un tema de emprendimiento, de comportamiento emprendedor. Gracias a esto, nosotros podemos montar ya nuestro propio negocio y salir adelante. Con un mercado tan importante de motocicletas y creciendo todos los días, te abren muchas oportunidades para estos chicos que están hoy terminando su ciclo de entrenamiento, no solamente para emplearse, sino para ser emprendedores. Hace tres meses abrí un negocio, un taller de motos, y pues también lo quiero poner como almacén y taller a la misma vez. Nosotros como fundación estamos muy felices de tener ya 150 personas graduadas con el SENA en diferentes programas, y pensamos seguir aliados con ustedes porque realmente es el futuro del país.